¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal ¿Cómo están? Espero que muy bien El día de hoy es sábado y el día de mañana es domingo No, nos vamos... gracias mi amor Mañana nos vamos para Disney Y ahorita pues estoy en todo lo que es empacando y todo eso Aquí anoche puse la ropa, alguna de la ropa que nos vamos a estar llevando Yo tengo aquí ya dos outfits Y pues sí, ahorita en la mañana fui a comprar unas cositas Que después, bueno, se las voy a enseñar Fui al mall pero dije, ay no, no les voy a grabar eso Porque la vez pasada fuimos de shopping Entonces hoy solamente va a ser de que empacando Y las cositas que me voy a llevar y así A las 3 tengo cita en las pestañas Es la 1.46 ¿45? ¿46? Y pues sí, eso me va a interrumpir un poquito Pero déjenme les enseñar lo que compré Yo iba realmente a cambiar esta falda que me la compré la vez pasada Pero la agarré en talla L y no me quedó Entonces ya la fui a agarrar en mi talla pues que necesito Que es esta Es talla 9, se parece a la falda de Lululemon Pero sinceramente creo que me gustó más esta Aunque también está carita Esta cuesta 59, bueno, 60 dólares esta Y por acá yo me compré hace poquito la de Lululemon Que es esta, vean Es esta que es muy parecida Y esta me costó 88 dólares Nada más por ser Rururremon Y si notan la diferencia Es de que la parte de arriba esta está más delgadito Y esta está más gruesa Entonces no sé por qué razón Pero me gustó más esta Y esta más barata Esta cuesta 60 Y esta de Lululemon 88 pues por ser marca Aunque bueno, si hay diferencias Esta trae en el shortcito de abajo Para que no se te suba el short Vean como pegamentito Y esta pues no lo trae, ¿verdad? Obviamente tiene sus pros y sus contras Pero pues sí, me gusta Lululemon también Estas dos me las voy a estar llevando Para unos outfits que les digo que ya armé por acá Esto va por la basura Y me compré otra cosita Lululemon La que dice que no le gusta, ¿verdad? Están hermosas las bolsas, por cierto Muy buena inversión También te las están cobrando Yo ya tengo esta bolsita en negra Y me gustó mucho Y es muy práctica Es esta de aquí Que son como te las cuelgas así O te las pones de cangurera, se llaman Y pues te las ajustas como tú quieras Esta cuesta 48 dólares Pero esta la verdad sí me gustaron mucho Porque aquí guardas tu cartera Y tiene muy buen espacio A mí me caben la cámara y mi celular Entonces pues sí, ahí está Vean, trae muy buen espacio Y trae como que compartimientos Esta 10 de 10 Sí vale la pena Y les digo ya Pues tengo la negra Y ahora esta en beige Me agarré unos calzones Que la neta se los recomiendo Son de Victoria's Secret Y me gustan mucho Porque ¿Quién diría que les iba a enseñar hasta los calzones, verdad? De hecho me compré Hasta dos del mismo color Porque me gusta mucho el estilo Pero son de estos que no tienen como que costura Si notan, no tiene costura Y si te pones leggings Por ejemplo, ahora yo que soy bien fit Igual gimnasio Pues no se te notan con los leggings Ni con la ropa Ni pantalones Ni nada Porque no tienen ninguna costura Más que esta de atrás de la Pompi Pero pues no se ve Porque realmente lo traes metidillo, verdad? Y bueno Por eso me gustaron Porque son No sé si se alcanza a ver Que tiene como que Unas rayitas la tela Y eso hace que No traigas el calzón Re que te he metido Todos estos traen las rayitas Todos estos colores Nada más este no Pero pues bueno Tenía una tarjeta de regalo Y aproveché Y me los agarré Y por último Unos tenis cómodos Cómodos Que son estos Estos son Nike No están nada pesados Están súper livianitos Y pues sí La verdad están muy cómodos Ahorita traigo lastimado Mi dedito gordo Entonces no sé qué rollo Con My Life A Alexa le compré Estos la vez pasada Ya ven en Marshalls Están hermosísimos Y anduvo bien cómoda Ayer los traía Allá no está papá Mi amor No está papi allá Papá está allá En el cuarto En su cuarto Bueno en el estudio Pueden ver en su cuarto Este es su cuarto Y ya me llegó también Lo de Amazon Mi mamá aquí está Y se aventó Unas gorditas De chicharrón Un chicharrón Que compré ayer Ya nomás Deja conmelo Estos se los compré Para llevármelos Tienen jugo Pero me dijeron Que no puedo llevarlo Alguien me dijo Muchísimas gracias Friends En los comentarios Que no puedo llevar líquido Snacks Pero líquido no Después se los van a tomar Mira tita Ay que hermoso está Wow Y vean aquí están Y vean aquí están Las gorditas Que se aventó Mi mamá Ufa De chicharroncito De puerco Estas son las de Adán Y en lo que están Las mías Les enseño Creo que son Estos Creo que Estas son las bolsas Creo que Si es esto Si son estos Lo bueno que me llegaron Rápido Pero básicamente Estas son Para ir metiendo La ropa Para ir metiendo La ropa Adentro De otras Esta es como Vean por ejemplo Aquí te dice Para los Brasieres Calzones Y calcetines Entonces Y ahí los tienes ubicados Luego te viene Vean esta Más grande Bueno Esta es como Una mochila Aquí no sé Que metes ¿Qué trae aquí? Pues aquí está Aquí le piensas Que meterle Luego trae Esta Que esta creo que Es para los Como zapatos Esta por acá Si ven Trae también aquí Como para Ropa Chamarras Shorts Y aquí metes ropa Y ya la Abres así Y vean Se hacen Grandes Y ahorita Nos metemos En todo este plan De la maletilla Mejor que los De Doña Tota Tire Chasing fame And being pretty All the time Doesn't sound like fun You can do better Let me show you What a good time Looks like You can do better So much better Mmm I don't fit into your bars Beauty queens Without no flaws You can do better I dare you to be wilder I don't fit into your bars It's beauty queens With final flaws You can do better I dare you to be wilder Mateo me lo rompió Se le cayó a Mateo Y pues bueno Está todo roto de atrás Pero de enfrente Ni una ruptura A ver A ver A ver Mami Me compré Este otro case Porque la verdad Batallaba mucho Para poner en tripods Este Porque es así Como que de No sé Como texturita Y No pasa nada Ok ¿Tres popo? No Y pues me gusta mucho Este de Para pegarlo En todas partes Así es que Pues bueno Me compré Otro case ¿Estás echando pedos? Sí Alesa Ahí está Está súper cute Nada más Que este Pues no lo encontré En otro color Más que este rosa Así es que Se va a ver Algo así Y ojalá Y funcione Porque si se ve Diferente Este a ese Voy a ver Si no trae pegamentos Mejor Y le pongo El que tengo Ah les aseguran Otres popo No mami Porque apesta Papá Papá Hola Hola Mami Vean les voy a grabar Detrás de cámaras Aquí estoy grabando Para tiktok Y luego aparte pues Tengo mi otra cámara Que la estoy poniendo También Ahí en Donde está arriba Mi tablet Para que pueda grabarles Yo en youtube Y también en tiktok Por acá tengo una lámpara Allá tengo ropa Bueno Ropa nueva Y la maleta Pero aquí pues Voy a hacerles Unas tomas chidas también Y ustedes aquí Se van a quedar Oigan ya fui a mi Cita de pestañas Regresé Yendo Bien estresada Porque ya se me fue el sol Bueno En eso anda Apenas anda bajando Pero pues les estaba grabando El tiktok Ya guardé algunas cosas Pero obvio se las quiero enseñar Por aquí Si se me hace muy práctico Esto sinceramente Porque ven aquí Cubo todos mis outfits Cosa que nunca me había pasado Pero ven aquí están Todos mis outfits Aquí está todo lo de los niños Nada más voy a meter aquí Ay no me acuerdo Que iba a meter O creo que ya lo iba a cerrar Prende la luz por favor Gracias Así déjala Aquí estoy metiendo Todo lo que es como Shampoo Y eso Nada más que me faltan Más cosas Metí el desodorante Pero realmente pues Adán mañana lo va a usar Aunque creo que tiene uno Ese está nuevo Aquí he hecho todas las pijamas Trajes de baño Calzones De Adán De Mateo Alexa pues lleva pañales Todavía Y pues así va la cosa Un desastre Pero pues bueno Está saliendo el tiktok Ok amigas Ya estoy entrando Un poquito en estrés Porque siento que he hecho Traer en el parque Yo no tengo mochilas No No Mira no tengo mochilas Este Mi esposo Es el que Me siento bien rara Salido en close Entrando Es el que tiene Una mochila Pero me dijo Que no quiere llevarse Esta Porque dice que Esta O sea Probablemente Pues alguien Se la pueda robar Porque es couch Está ostentosita Entonces No tengo mochilas Así como que Chirris Chirris Y si Deje todo para el final Sorre amigas De verdad Yo también me siento Un poco muy decepcionada Yo creo que lo que voy a hacer Es poner mi serie Para mínimo Distraerme Y ir haciendo Poquito a poquito Las cosas Ahorita Ya estoy poniendo a cargar Estos audífonos Para que no sé Pero Audífonos Para el avión A ver si Siempre me llevo estos Pero la verdad Estos me dan miedo Perderlos Porque pues estos Están muchísimo más caros Que estos Entonces me voy a llevar Estos Para escuchar en el avión Porque yo me pongo Muy nerviosa Estoy cargando mi flash Para llevármelo Pues por si hago lives O así en Instagram Para que vayan a seguirme Por allá Y si les recomiendo Bastantísimo Estas bolsitas Que son así como Para guardar las cosas En la maleta Yo siento que me va a caber Muchísimo más Está más organizado Aquí traigo todas las pijamas De los niños Y las mías Nada más me voy a llevar Dos Vamos a estar Cuatro noches A ver es Creo que son Tres Tres Cuatro noches No recuerdo Y no quiero pensar Ahorita la verdad Pero me voy a llevar Dos Y las repito Total En la noche Pues voy a llegar A bañarme Y me la pongo Y ya Me voy a llevar Dos A los niños Si les llevo Tres pijamas Yo la verdad No importa Hasta en calzones Ahí como caiga Llega rendido Realmente en los parques Entonces pues sí Llevo nada más Dos pijamas mías Llevo los pañales Para Lesa Me voy a llevar Estos Aquí traigo Todo lo de los niños Estos ropa Los outfits de los niños Yo nada más Creo que me voy a llevar Estos tenis Que son los que compré Nada más para Llevarme unos Sinceramente Ya ven que les decía Que no quería comprar nuevos Para ensuciarlos Y compré blancos todavía Pero Pues bueno Ahí está Esto Esta no creo llevármela La verdad No creo que combine Con mi outfit O I don't know No sé si combine De hecho más esta No yo creo que no Esta ya para Para otra ocasión En esta creo que van Tenis Pero pues No sé qué Zapatos A lo mejor los de los niños Y esta bolsita también Pues como para maquillaje A lo mejor Pero pues yo tengo La mía de maquillaje Ahorita tengo que Descargarles a los niños En la tablet Películas Para pues Entretenerlos En el avión Espero nos vaya muy bien En el avión Obviamente mañana Les voy a grabar Este video Voy a tratar de editárselos Hoy para subirlo Mañana domingo Si no Se los subo el lunes Amigas Pero voy a tratar De grabarles así Y editárselos Y subírselos De hecho tengo que Llevarme mi computadora Pero En qué mochila Ocupo un shot En vez de estar Tomando proteína Me salió Hasta un granito Del estrés Un granito Del estrés Aparte de la proteína Ok Ahí les va Friends Yo no sé Qué clase de brujería Es esto Pero vean Todo Me ocupo Súper bien aquí Estas pijamas Mi ropa En la parte de abajo Toda la ropa De los niños Que es otra bolsa Aquí traemos Calzones Por acá trajes de baño La ropa de Adán Y de este lado Traigo zapatitos Unos guaraches Aquí abajo Para mí Lo que son Shampoos Jabones Y todo eso Unas white peas Grandes Las gorritas De los niños Pañales Estos que son Como unas chamarras Contra la lluvia Para Adán Y para mí Para los niños Les voy a comprar Allí mismo en Disney Venden unas que son Como de bolsa Este Porque pues mis hijos No tienen Entonces les voy a comprar Unas allá Y pues creo que aquí En la maleta Es todo lo que voy a estar Llevando Ya todo lo demás Lo voy a estar metiendo En las mochilas Adán me dijo Que él se iba a llevar Esa mochila Que les enseñé Ahorita la coach Con lo que es La computadora Y las cosas Así como Cargadores Y eso Y pues la que íbamos A tener de pañalera Que esta era mi pañalera De los niños antes Es esta que también es coach Pero Pues yo voy a estar cargando esta Y Adán Aquella No queremos llevar Nada en las manos Porque pues queremos ir Al pendiente de los niños Realmente O sea Nada más llevamos esta maleta Que la vamos A mandar abajo del avión Y pues En la mano Vamos a traer Literal Bueno ni en la mano Porque esta la voy a traer colgada Y Adán colgada aquella Y los niños en la mano Es lo único Y me voy a llevar Mi Lululemon Que va aquí Con mi celular La cámara Y eso Otra cosa importante Que tengo que traerme Que esas yo creo Que también me las voy a llevar Bueno no sé si en el aeropuerto Porque probablemente Eso suene Porque esas son Metales Bueno a lo mejor En la mochila Si se puede En la mochila Me voy a llevar Estas Ay Se Se ve borroso Me voy a llevar Estas en la mochila Que son para Traer a los niños Amarrados Cuida papi Yo sé que hay muchas personas Que están en contra De estos Que los traes Como perrito Dicen muchos Pero sinceramente Yo prefiero Que mi hijo Se vea como un perrito A que me lo vayan a robar A que le vaya a pasar algo Este Vean Se lo pone De este lado Mateo Y de este lado Me lo amarró Y una muñeca Y lo traemos Así jalando Y de hecho Es como Alambre grueso O sea Dentro de eso Es alambre grueso Y Alessa Tiene dos opciones La puedo poner En mochilita O la puedo traer También de la manita Que yo creo Alessa Como es más de Vente para acá La voy a traer De mochila Esta niña Pero sí Eso Les digo Yo creo que me la voy a llevar En la mochila Aquí Que pues aquí nomás Voy a llevar pañales White piece La tablet Snacks Y pues Eso de ahí Señorito Quítatelo del cuello A mí me encanta brincar Sí pero eso no es para brincar Papi Eso te pega Y trae un fierro Mateo Eso trae un fierro No puede ser Bueno No es para eso Y brincar es al revés No se brinca para atrás Se brinca para enfrente Papi Así Para enfrente Para enfrente Ajá Pero ten cuidado Porque eso es fierro Y te vas a lastimar Ok Pero bueno Ya voy a guardar eso también De cosas De maquillaje Les voy a enseñar Lo que me voy a llevar Con lo que me maquillo yo Ok Me voy a llevar Este que es protector solar Con color Este que es protector solar Regular Mi base de maquillaje Que es esta No sé Creo que lo voy a poner Algo como para taparlo Porque Aquí tengo una bolsita Para que no se me vaya A tirar El maquillaje Y se me vaya a manchar Y todo el show You know Ahí está El maquillaje Que es el de Estilauder ¿Qué más? ¿Qué más? O sea No soy muy producida Sinceramente Pero bueno Es lo que me voy a estar llevando No sé si llevarme primer Sinceramente Porque sé que O sea Ahí es irte a sudar Entonces Básicamente Con el puro protector solar Este que me pongo En las chapitas De así Y en los labios Mi Beauty Blunder Pues nomás Para llenar la bolsita Le voy a echar El corrector El corrector Que es el de Hourglass Y esta que me gusta La Beauty Blunder Pero está bien chiquita La Beauty Blunder Nada más para Lo de abajo El de las cejas Que está chiquito Que es este De Benefit Vean Toca En esta little bolsita Ya llevo mi crema Hidratante por allá Me voy a llevar también Esta cremita Que es de Niacimida De Neutrogena La voy a cerrar Y ya amigas Es todo lo que llevo Esta misma cosmetiquera Venía también En las bolsitas Que pedí por Amazon Entonces sí Es todo Y pues bueno La voy a dejar aquí Porque obviamente Mañana me voy a maquillar Así es que Aquí la dejo Ahora vamos a echar Los snacks Que A lo mejor Las mamás Que son súper saludables Se van a morir ¿Verdad? Porque las voy a llevar De que galletas Y chips Y así O sea No es el alimento Es un snack Un snack Simple Es Es lo que me voy a llevar yo Que es la Lululemon Que les digo Y este Es de La misma marca De este Esta es de la misma marca Pero si notan Está en chiquito Este me lo voy a llevar En el grande Me lo voy a llevar En mi cosmetiquera Porque pues Para echármelo allá Y el chiquito Me lo voy a llevar En mi bolsita Que aquí traigo Un desinfectante Para manos Unas holds Y este otro labial Que es para Los labios secos Que me encanta Que tiene color Burbits Y en la bolsa De atrás Mi cartera Que es Esta La Gucci Cartera Un mini perfumito Chiquitito Y un mini desodorante El desodorante Que compré la vez pasada Por si te huele Te echas Y asunto arreglado Voy a dejar tarjetas Voy a dejar la de Costco Y pues aquí va Mi cámara Y mi celular Que esto es lo que traigo Yo aquí Conmigo Ok Ahora estoy aquí En la cocina Y Aquí es donde Me voy a estar llevando Los snacks Nada más me voy a llevar Tres En la parte de abajo Voy a poner Las papitas Me gusta porque Trae así Cada uno Trae su Tapita Entonces Ahí están Están separados Mañana les voy a hacer Unos sándwiches De Peanut butter Y pues Así Y así En este de arriba Que es como Más fácil de sacar Cositas Que tiene un agujerito Les voy a poner Estos de yogur Y realmente Esto es para entretenerlos O sea Es para entretenerlos Ay Que se me cayeron todos En el avión Y ya tenía años Que no les daba De estos Por eso dije yo Sabes que Voy a comprarles Para que Tengan con que entretenerse Y de regreso Me voy a llevar La otra bolsita Para pues De regreso Del avión Ahí está Porque vean Si se llenó Que yo sé que me van a pedir más Pero Mi modo Es lo que hay Ahí está Esta me la voy a llevar En la maleta Porque esta va a ser La de regreso Aquí están Las papitas Que estas me las voy a llevar En el de abajo Y en un estilo Si las acomodaron Lo mejor cabrían más Pero De estas Ay Están grandes Y de estas Yo creo que me voy a llevar Una Ziploc Para comer también nosotros Ahí está Este va arriba En el avión conmigo Lo demás Lo voy a poner en Ziploc Pues bueno Friends Por lo de allá Se me tragó hasta la lengua Este Ya Tengo todo listo Tengo todo listo Se podría decir Que todo listo Pero Ya nada más Ahorita voy a guardar La computadora Y eso Pero les quiero Editar este video Que yo sé que a lo mejor Va a estar cortito Pero quiero como que Grabarles todo el proceso Desde haciendo la maleta Hasta mañana En el avión Eh Llegando al hotel El tour del hotel En todo Ya saben todo Si Si Estoy muy cansado ¿Estás cansado? Sí ¿Como de qué o qué? De mami Trabajó mami De trabajo mami Ajá Y ya está Muy cansado mami Sí Yo ya estoy muy cansada Ajá Mami Amor Nos damos un ratito Nos vas a sentar un ratito Ajá Porque estás tan guapo Mira Me encanta Soy un niño Ajá Es un niño Muy hermoso A mí te lo he hecho Una pistola Es un 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 perigoso Pistola Muy peligrosa la pistola Es Pero para Zomis Puedes matar zombies Ajá Zombies sí Sí Zombies sí puedes matar zombies Mamá no ¿Eh? Mamá no A Batman no 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 Batman es bueno Sí Este Y no se vayan ofender O sea Él trae la pistolita Porque es un niño Y desde chiquitos Yo me acuerdo cuando Mi papá jugaba las pistolitas Hay que educarlos Como pudieron ver Que dice que es muy peligroso Lo rompiste ¿Por qué? Sí A esa Oh Qué lalesa A esa está dormida Son las No sé Me está tapando Algo el reloj Son como las 9 8 9 A esa está dormida Ahorita yo ya voy a cenar Me voy a poder editarles el video Y a dormir Porque mañana Tempranito a las 6 de la mañana Nos levantamos Pero bueno friends Estoy muy emocionada Sí estoy bien cansada Pero estoy muy emocionada Voy a tratar de divertirme Lo más que pueda Que mis hijos se diviertan Es un viaje que como les digo Tratamos de hacer cada año Porque pues Adán y yo salimos de viaje Entonces pues los niños También quieren salir de viaje Y yo sé que hay muchísimos más lugares Que probablemente pues Conozcamos este año también No solamente aquí en Estados Unidos En México En Colombia En Argentina O sea hay muchos países muy bonitos Y queremos conocer Pero pues por ahora Somos amantes de Disney Como pueden saber Y pues vamos a ir A Orlando Nuestro favorito Les voy a grabar Toda nuestra experiencia Los tips Lo que pues bueno Estoy llevando Y así Hay un zombie Pero bueno Gracias Ahora sí Gracias por sus lindos comentarios Los queremos bastante Y nos vemos el día de mañana Bueno mañana no En otro vlog Nos vemos Gracias Bye Bye Sábado